Todos unidos para celebrar esta noche vieja que es tan especial Contigo Cristian vamos a vivir un gran final de año Hay que ser feliz Desearte a ti, desearte a ti Te deseo Cristian, te deseo a ti Desearte a ti, desearte a ti Un feliz año nuevo, te deseo a ti Todos unidos para recordar los buenos momentos que la vida da Los malos ratos, déjalos atrás Este año nuevo, solo felicidad Desearte a ti, desearte a ti Un feliz año nuevo, te deseo a ti Desearte a ti, desearte a ti Te deseo que seas feliz Desearte a ti, desearte a ti Un feliz año nuevo, te deseo a ti Desearte a ti, desearte a ti Te deseo que seas feliz